DOBLAJES PERRONES, EDICIÓN COMISAN Estaría feliz de servirte como tu perrita fiel ¿Por qué estás usando una falda? ¿Cómo que por qué? Hasta la pregunta ofende, jitojito Pues porque soy una chica Las chicas usamos faldita, ¿verdad? ¡Ay, no! Su exuberante belleza me hizo gemir de excitación A ver, Esperpento, responde ¿Qué relación tienes con Shokokomi? ¿Y qué? ¡No te olviden! ¡No cedas ante tus deseos, carnales! ¿Y dices que yo soy el Esperpento? ¿Eres una depravada? ¡A la bestia! Entonces, un tipo X de la nada llega y me grita Oye, me gustan mucho tus pláticas, pero pues es una pena que apoyes a... Y yo así de... ¿Qué? ¿Horistas? ¿De qué hablas? ¿Te debo algo, reinota? Y que me volteo y le digo ¡Ah! ¿Qué onda, Shoko? Oye, ¿nos invitas a tu casa hoy? Ah, yo quería saber en qué terminaba el chisme No inventes, Shoko, eso es chiste de viejito O sea, ¿cómo yo también voy? Opio micropio ¡Claro! Es la chica que se pone muy nerviosa para hablar, ¿no? Esa mera ¿Acaso quieres tomarme una foto pasando y sacando la lengua como tu perrita para ponerla de fondo de pantalla? ¿Qué onda? ¡Ay, yo y mi mente cochambrosa, que...! Tomé lo primero que encontré, que me gustó y ya... No, ahorraros tus comentarios virginales, sí, gracias Yo una vez le dije, señora, a un músico que lo vi de espaldas y lo saludé pensando que era mujer, pero cuando se volteó, ¡no hombre, oso total! Es tu turno, Hitomon ¡Ya sé! Formaremos un grupo de estudios Estudios, esta quiere un grupo para comadrear ¡Mamá! Mi hermano está hablando solo otra vez ¡Ay, acaso hice algo malo! ¿Por qué me estás viendo con esos ojos de pistola? ¿Quién te crees para decir el nombre de pila de nuestra diosa encoderada y etérea? Es diosa como y para ti, maldito fracasado No te creas la gran cosa solo porque estás sentado junto a ella, maldito perro malnacido Y luego llegó una viejita y se me metió a la fila y yo le dije, ¿le estorbo, señora? Está bien que sea chiquita, pero no se pase En fin, como... Ya que llevamos reencarnando un sinnúmero de veces ¿Eh? Díganme que no era igual que esta loca Guau, no imaginé que Omoharu tuviera el síndrome de secundaria De hecho, así era Hitohito también ¡Claro! Además, si hay un accidente, tengo para caer en blandito No lees ni un carajo Siguiente Y nuestro querido Hitohito se hizo loquito ¿Qué tal? ¿Si te gustó mi novio es un gato negro? Ay, sí, pero no lo digas en posada que me toco bien cachando, siento que me da, que me da, que me da ¡Holi! ¡Ya llegó por quien lloraban, amigos! Listo, aquí tienes Se están haciendo mensos Oye, Ren, ¿cómo te fue con Shoko, eh? ¿Qué? ¿No la ibas a invitar a jugar a las manitas calientes? Y esa es justo la razón por la que necesito que me dejen copiarles para hacer la mía El colmo del descaro Hitohito, tienes que vengar mi muerte Ya no tengo dinero, wey Lo mejor sería buscar algo que sea para cuatro jugadores ¡Ya sé! ¿Por qué no jugamos en Swamp Ross? Ay, ya, solo es un favor, Hitomón Oye, Hitomón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hitomón O sea, ¿estás diciendo que yo no soy una chica? No me oprimas, maestro Usted cállese ¡Dime lugar! ¡Pueden dejar de ver esto! Por cierto, Hitomón, llevas toda la mañana con esa semilla pegada en tu cara Pareces Conchita Velasco Osana, ven, quiero hablar contigo ¡Simón! ¡Ay, oye, cállate, ¿qué te pasa? Y luego te vaciaron como pelota de béisbol ¿Qué carajos le pasa a esta loca? ¡La competencia de calentamiento! ¡Arre! It's me, Nacho Don't you recognize me? It's me, Nacho ¿Por qué me corres? Yo solo venía a apoyarte Pero si es Ren ¡Es Ren la intensa! Ay, no Porque ahora que estoy toda machosa Tengo que arreglarme ¿Quieres ser mi novia? Uy, no se puede, es que soy hombre Carajo, ya decídete, ¿no? ¡Hito, Hito! ¿Me prestas un zapato? ¡Ay, ya te paso unos mil yenes! Hasta crees, mito maná Disculpa, Hito, Hito Es medio despistado Pero es buena bestia El animal ¿Eh? ¿Y ahora por qué salí embarrado? ¿Por qué me dejaron sola con la loca? ¡Auxilio! Tranquilo Déjamelo a mí Ay, bendita seas Sea un chico malo galán Fue muy divertido ver cómo se le cayó todo el teatrito Suerte, hijito Ay, mira nada más que bárbaro Dije el número equivocado Así que creo que perdí, ¿verdad? Buenos días, Dios, Akumi ¿Me recuerdas? Sí Soy yo, tu parrita faldera Tres golpes y los echará de aquí Maldito sistema opresor Ay, mira qué bonito maniquí pusieron este mes Ay, sí, se ve muy real Pues mi reina, si ni te mueves Hola, bien gratos ¿Cómo me juzgan? Seguro tampoco la han hecho El que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Sintro, piernas de modelo No, si de por sí ya las tienes largas Así parecerás camino, Ana ¡Oli, oli! Parece que ya le estás agarrando la onda, ¿no? Dile chocolate Chocoretta Chocolatita de amor Bebé Bebé del culo ¿Qué será? Ya llegó por quien lloraba en el alma de la fiesta Hijito, hijito Ay, huele tan rico Hace que me escurra Esta niña está loca ¡Está loca! ¿Y quién me ha tomado un chihuahua? ¡Un perrito chihuahua! Ya rojiste, perro Prepárate Te entiendo, Shoko Es muy pronto ¿En serio sabes lo que está pensando? Brujo Ay, ¿qué tal? ¿Verdad que es maravilloso? Sí Pero ahora soy una puerca Anímate Esto es divertido Y este de tanto golpe Ya se deschavetó Encontró una nota con la frase El caño del baño no hace daño A este juego le valen Tras pepinos tus sentimientos ¡No puedes ganar con cursilerías baratas! Guau, sí lo dejaron bien traumadito Pero tranquilo, ¿eh? Yo no juzgo Cada quien sus filias y fetiches Éjele ¿Qué andan haciendo aquí tan solitos, eh? ¿Listos para el segundo desafío? ¡Ahí les va! Prepárense ¡Es el juego de la soga de la muerte! ¿Qué onda, Shoko? ¿Cómo andas? También hay anexados Pero ya sabes lo que dicen El amigo de mi amigo es mi amigo Oiga, doña Su juego está arreglado No se puede ganar ¡Ah! ¿Quieres que me ponga perro? ¡Va! ¡Te arrepentirás por haberme retado de nuevo! Y yo era la única que usaba Una de cinco centímetros bajo las rodillas Parecía cenicienta O sea, yo lo prefiero en su idioma original ¡Lo logré! ¡Por fin derroté a Ana, Jimmy! Me lleva El miedo no anda en burro ¡Madre santísima! ¡Madre santísima! ¿Qué onda, chica? ¿Cómo estás, amiga? Perdón, Shoko No puedo hacerlo ¡Ay, para eso me gustabas huevos de uva! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Las vacaciones deberían ser eternas No duraron nada Sí, así fue Pero las risas no faltaron, ¿eh? Ya sabes que si te gustó este video Puedes dar like y comentar qué te pareció Recuerda que haciendo esto Me motivas muchísimo A seguir creando este tipo de contenido Y si quieres que tu doblaje perrón Aparezca en el próximo video Lo único que tienes que hacer Es dejarme tu comentario aquí abajo O también puedes escribirme por Instagram Que usualmente allí contesto más rápido Ahora sí me voy ¡Sayonara!